En que no me alcanza para la comida, sí, no me alcanza. Juanita Hernández, una salvadoreña de 68 años de edad, afirma que en los últimos meses ha tenido que hacer maravillas con su dinero para poder comprar sus alimentos. Asegura, todo está más caro. Sí, menos cebollas, menos tomates, porque antes me daban mis 15 tomates por un dólar, y hoy son 10 tomates. Por ejemplo, el aceite está carísimo. Yo lo compraba a dólar, hoy vale 1.40, el pollo, la carne, los huevos. El aumento de los precios también es percibido por los comerciantes del mercado central. Bueno, el huevo, los aceites, los desechables, más que todo lo más caro que está ahorita son los productos que llevan materia prima. Lo que es concentrado, el maicillo, lo único que mantiene es el azúcar, pero de ahí donde es el frijol, los concentrados y el arroz ha subido también. Doña Juanita es la encargada de llevar el sustento a su hogar. Tiene a su cargo dos nietos y su única fuente de ingresos es cuidar a una anciana dos horas al día. Expertos en economía explican más detalles sobre el aumento en los precios. La inflación no es entonces un incremento en sí de los precios, sino la velocidad y la continuidad con que estos precios van aumentando. Con imágenes e información de Clarisa Ramos, este es un informe para laprensagrafica.com.